Buenos días, buenas tardes, cuando me veáis, vamos a comenzar uno de los primeros vídeos de lenguaje de marcas del apartado de CSS3, ¿de acuerdo? ¿Con qué vamos a empezar? Pues hablando de seguido de elementos CSS en la última clase presencial, ya estuvimos hablando algunas cositas. Me gustaría aclarar en este vídeo algunas cosas, un poco el vídeo que me gustaría que vieseis del Open Webinars y plantearos algunas actividades para poder trabajar el jueves que viene en la clase presencial, ¿de acuerdo? Ya me imagino que todos habéis podido entrar en el Open Webinars, este es el curso sobre el que vamos a ver algunos vídeos, son vídeos muy cortos de 7-8 minutos. Obligatoriamente quiero que veáis dentro del apartado de CSS los pseudoselectores y que hagáis la práctica. Dentro de la plataforma del Open Webinars ellos mismos os proporcionan los códigos fuentes, del aula virtual los proporcionaré yo. Si además queréis echarle un vistazo a estos vídeos, están muy bien, estilos por defecto y reseteo de propiedades, prefijos específicos para navegadores, la utilización de CSS y herramientas relacionadas con CSS. Muy bien, eso, pues ¿dónde está? Cuando entráis en la plataforma del Open Webinars ponéis HTML5 y CSS3 y este es el curso del que os estoy diciendo que vamos a hacer uso de algunos vídeos. Cuando entráis en ese curso, pues aprende desde cero a crear páginas web, bueno, nosotros ya sabemos aprender a crear páginas web, pero, bueno, pues aquí veis un poco el temario, introducción, documentos, etiquetas, formularios, más etiquetas, todo eso ya lo sabemos hacer, pasamos dentro de CSS, si alguien tiene curiosidad puede ver absolutamente todo, ¿de acuerdo? Modelo de caja, propiedades, selectores, bien, y aquí llega el primero de los vídeos que quiero que veáis, pseudo selectores. Es un vídeo de unos 4 o 5 minutos y la práctica de pseudo selectores. Eso es lo que de forma obligatoria tenéis que ver. Luego de aquí, pues si queréis ver estos 4 vídeos que os he recomendado también, pues perfecto. Bien, cuando tengamos esos vídeos vistos, también me gustaría que le echaseis un vistazo a los apuntes, ¿vale? El tema, la evaluación 3 que empieza con CSS3, los 3 primeros temas, tema 1, selectores de atributos en CSS3, tema 2, pseudo elementos y tema 3, pseudo clases en CSS3. De todo eso trata el comienzo y todo esto. Bien, y cuando le hayáis echar un vistazo a los apuntes a estos vídeos dentro del aula virtual, pues bueno, lo organizamos o menos así, cuando entréis veréis el horario. Recordad, nosotros tenemos, bueno, pues en teoría una hora por ahí, pero yo os mandaré algo más de faena y dos horas presenciales de las tres horas que teníamos, casi todos los vamos a ver, pero os voy a ir mandando cositas. Aquí os dejo el ID de la reunión para que lo tengáis, los foros de clase para que vayamos subiendo, esto ya está. He limpiado para que se quede esto un poco más limpio y aquí dentro de CSS3, pues aparece CSS3, pseudo clases. Ejercicio y pseudo clases. Aquí delante engancharé el vídeo que estoy grabando ahora mismo, que no puedo grabar porque no lo he terminado. Bueno, pues ejercicio, pseudo clases. Esto se abre, el PDF. Así es como tiene que quedaros la página web y esa página web, os doy el código fuerte que está aquí. Copiar, pegar, lo lleváis al Visual Code, etcétera, etcétera. A partir de aquí, yo ya el jueves que viene supondré que todo el mundo ha visto este primer vídeo, que ha visto los vídeos que le he mandado del Open Webinars, que se ha leído lo que se ha tenido que leer y que ha intentado los ejercicios. El jueves empezaremos corrigiendo estos ejercicios y progresando en otras cosas. Y por mi parte, nada más, un vídeo cortito. Intentaré mandaros un mail para recordaros todo esto y como siempre, no olvidéis suscribiros a mi canal, darle a like si os gusta y estas cosas que yo veo hacer en YouTube y me mola decirlas. Bueno, un abrazo fuerte. Cualquier cosa estoy conectado por mail a vuestra disposición. Un cordial salud. Gracias por ver el video. Gracias.